R.M., Yin, H.J.P., Suga, H.I.M.I.N., U.B.I. Yung, S.U.K., quienes son miembros del grupo de chicos. B.T.S.E., lograron hacer una nueva historia a través de su victoria en una ceremonia de premiación en los Estados Unidos. Se trata de los American Music Awards 2022 en Adelante AMA, que anunciaron el ganador de la categoría Duo, Grupo Pop Favorito el 21 de noviembre de 2022, ganado por B.T.S. Esta no es la primera vez que B.T.S. gana esta categoría en los AMA 2022. Desde 2019, B.T.S. ha ganado un premio similar seguido, lo que convierte a R.M.C.S. en el grupo con más victorias como Duo, Grupo Pop Favorito. Mientras tanto, el miembro más joven de B.T.S., H.U.N.G. S.U.K., lanzó una canción titulada Dreamers, que es uno de los O.S.T. oficiales para la Copa del Mundo 2022 en Qatar. Felicitaciones a B.T.S. por su increíble logro en los American Music Awards 2022.